Sí, bueno, gracias a Dios, don Mario cumplió con lo que se había acordado, con lo pactado, incluso antes de la fecha que él había dicho que iba a pagar, entonces bueno, antes del partido ya todos llegamos bien, tranquilos, y bueno, así ya quedó por el momento, queda de lado, ¿verdad? ¿Les dio más tranquilidad José también para poder enfrentar el partido de ayer contra el equipo de Belén? Sí, claro, siempre da tranquilidad eso porque uno no tiene que estar pasando en otras situaciones como eso, pero bueno, al final todos somos profesionales y sabemos que de una u otra forma tenemos que sacar el marcador ayer, ya hoy iba a ser otro día, dependiendo si no lo hubieran cancelado, lo que prometieron, pero bueno, no se puede contar con eso porque don Mario cumplió y bueno, ya hasta el día de hoy estamos el día.